¡Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado! ¡Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado! ¡Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado! ¡Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado! ¡Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado! ¡Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado! ¡Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado! ¡Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado! ¡Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado! ¡Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado! El amor infinito atrizola, y piadoso y humilde te inmola, convertido en sagrada humana. Tú con prodiga mano nos distes, una patria por ti bendecida, por dos mares inmensos unida, que la besan y acudian cantar. Cantemos el coro. Tú con prodiga mano nos distes, una patria por ti bendecida, por dos mares inmensos unida, que la besan y acudian cantar. Se ponen de rodillas, el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.